Quimitec nace con la ambición de transformar la manera de alimentarnos, pero no la manera de alimentarnos aquí en Almería, sino la manera de alimentarnos a nivel global. Como sociedad, la química de síntesis fue necesaria para en esos 10.000 millones que hablan en 2050 para ayudarnos en ese acompañamiento poblacional que estaba creciendo, pero Quimitec se adelantó a esa necesidad creando un centro donde los compuestos naturales sustituyeran a estas herramientas de química de síntesis. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Enfocados en la agricultura, trabajando en soluciones alternativas a la química de síntesis y ¿hacia dónde vamos? Pues vamos a transformar la alimentación donde el compuesto natural y un conocimiento 360 de ese compuesto natural van a ser claves en una transformación estructural de cómo el humano sigue evolucionando hacia esos 10.000 millones en 2050. A medida que nos hicimos grandes y entendimos que nuestro anterior ERP se nos quedaba pequeño, que faltaba información para la toma de decisiones, entendimos que una magnífica elección sería S4HANA Cloud para poder seguir desarrollando nuestra actividad. Para mí, SAP S4HANA Cloud es una solución muy sólida, muy fácilmente integrable con el resto de soluciones empresariales y el core de la información y de los datos empresariales. Para nosotros el principal beneficio de SAP S4HANA Public es que pone a nuestro alcance o ha puesto a nuestro alcance un ERP muy potente, con un coste bastante asequible y además nos permite adaptarnos a las mejores prácticas de SAP. Eso nos ha permitido que en el proceso de implantación del producto hemos podido adecuar nuestros procesos de producción y nuestros procesos de negocio a esas mejores prácticas de SAP. Uno de los puntos clave de la compañía es la inteligente artificial, la cual nos va a permitir desarrollar nuestro IMAX D más rápido y cometer menos errores en el desarrollo del IMAX D. Para ello, contamos con SAP S4HANA, que nos permite integrar diferentes soluciones en cloud de Machine Learning sobre nuestros datos de negocio, con lo cual podremos tomar mejores decisiones y tener decisiones más preventivas al futuro. Este proyecto para S2 ha supuesto un reto importante dada el tipo de empresa e innovación que son Quimiter. Desde S2 estamos realizando una gran apuesta por el sector agro, estamos ayudando a transformar todas las empresas e innovar y para nosotros Quimiter está siendo un referente muy importante en este sector. El equipo de S2 es un equipo que todo el mundo conoce, que tiene una amplia experiencia, sobre todo en el mundo SAP. Son gente bastante cercana en el trato, son consultores muy especialistas, son flexibles, son accesibles, que es la clave, yo creo, de S2. Yo creo que la información es poder y cuanta más información en cantidad y en calidad tenga, pues más visos de éxito puede tener tus decisiones. Por ello no dudamos en que una inversión de este tipo era totalmente necesaria. Y por supuesto digo inversión porque en todo momento la consideramos eso, una inversión y no un gasto. En mi opinión, el futuro de Quimitec es brillante, estamos en un momento impresionante y con socios como Seidor y soluciones tan potentes como SAP, S4, HANA Cloud, lo vamos a conseguir. ¡Gracias!